Esta semana la Universidad Nacional dio a conocer por medio de un video el hallazgo del conocido Perro Vinagre o Perro de Monte en el Parque Internacional Amistad en la zona sur del país. De acuerdo con información del Área de Conservación de la Amistad Pacífico, el reporte se realiza gracias al monitoreo continuo que realiza en los funcionarios del parque, con cámaras trampa bajo el proyecto de investigación del profesor de la Universidad de Point Loma, San Diego, California, Michael Murring. Precisan que la recolección de datos lo efectúa el encargado de investigación y monitoreo del PILA, con colaboración de funcionarios de control y protección, así como voluntarios de universidades y comunidades vecinas del Área Protegida. En abril de 2017 y en mayo de 2018 fueron captadas imágenes del conocido Perro Vinagre, que se le llama así por su olor.